Esta semana ya se dieron 180.000 turnos, o sea que 180.000 personas que ya tienen su turno, su momento de su certeza de vacunación y a la espera de llegadas para seguir aumentando. Estas tres salas hoy nos están permitiendo eso, que se puedan vacunar con tranquilidad, con comodidad, en forma ordenada. También verán la fila de autos que en este frío y cuando estamos colocando como hoy algunas segundas dosis de Sputnik, que es bueno que la gente mayor la tengamos lo más resguardada posible, así que sigue funcionando bien lo de autos. Pero bueno, les decía que se agregaron todos estos 60.000 turnos ayer que salieron, ya van 185.000 esta semana y bueno, si siguen llegando, seguiremos dando. Ya pusimos 1.300.000 dosis, pero bueno, estamos en el 1.100.000 más o menos de primeras. Vos pensá esto, yo siempre digo que hay que ir con metas cortas para poder cumplirlas y en una situación de algún modo tan angustiante como es estar cursando, no nos damos cuenta, estamos transcurriendo una pandemia histórica. Entonces, lo inicial es poder llegar a un 40%, no es inmunidad de rebaño. Pero siempre digo que cuando nos reunimos con la gente de Israel que pudo sacar adelante el país, nos dijo que el 40% para ellos fue fundamental para las aperturas, para la presencialidad y demás. Entonces digo, no estamos tan lejos de ese 40%, con ese 1.100.000, pensemos que tenemos que estar en 1.500.000 más o menos, quizás un mes, un mes y medio, podemos arreglar. Por eso, por eso, de la mano de eso, es las reuniones que tuvimos todos estos días y la logística de aumentar la capacidad de colocación de dosis. Porque si recibimos, si tenemos esta sorpresa de poder recibir una gran cantidad, poder colocarlas rápidamente. Las restricciones funcionaron. Las restricciones, vos sabés que yo siempre decía que me hubieran gustado un poquito más largas, ¿no? Pero esos nueve días sirvieron y esos nueve días lo que dieron es certezas. La gente supo que comenzaban y terminaban en determinado día. Y eso es importante. Es importante para la adhesión. ¿Qué es lo que fuimos notando a partir de ahí? Tenemos que seguir cuidándonos, gente, porque hay que llegar, todos tenemos que llegar a la vacuna. Ya a algunos, a lo mejor, les fue llegando los turnos, pero tenemos que llegar todos. Ya va a falta cada vez menos. ¿Qué es lo que estamos notando? Bajamos todas las semanas la positividad de los testeos. Se está testeando mucho. Es una de las bases. ¿Por qué? Cuanto más testeamos, no es la positividad, no. Es la posibilidad de generar diagnóstico rápido y de aislamiento. Entonces estamos trabajando mucho en eso. Vieron la carpa esa gigante que tenemos frente al monumento, que llama la atención. Pero bueno, es un lugar de fácil accesibilidad, de rapidez, donde hacemos las dos cosas. El test de antígeno, que en 30 minutos lo tienen. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite inmediatamente a esa persona aislarla, tomarle sus contactos, hablar y generar lo que es el bloqueo. El bloqueo. El bloqueo. El bloqueo. El problema. Y eso que del bloqueo. El bloqueo.